Iñaki Urdangarín está jugando sus cartas y está obteniendo lo que quiere, un sueldo vitalicio para vivir tranquilo sin tener que dar palo al agua en toda su vida. El ex duque de Palma está a punto de divorciarse y cobrará una manutención de la infanta Cristina por valor de 6.000 euros al mes, una cifra que algunos medios de comunicación ya han considerado como escandalosa o fuera de órbita. Lo cierto es que es mucha pasta por el simple hecho de mantener la boca cerrada. Según la periodista Pilar Eire, la infanta Cristina le pasa a su marido una mensualidad de 6.000 euros, aparte los viajes a Suiza o Barcelona, que también paga ella, además de hacerse cargo de todos los gastos de los chicos, ninguno de los cuales es independiente. En estos momentos, la única persona en quien confía Cristina por encima de su madre es en su padre, el rey Juan Carlos. Hablan varias veces al día y sigue sus consejos a rajatabla. Fue el emérito el que le dijo, págale, hazlo por tus hijos, que no vaya ese ahora con el cuento de la lágrima, pero también para que esté tranquilito, que no nos haga un príncipe Harry y se ponga a escribir sus memorias.